que será este mismo miércoles, o sea, hoy, cuando publique la convocatoria para la esperada y pospuesta licitación de medicamentos del Seguro Popular. Incluso se tiene ya un testigo social que estaría participando para revisar las bases y dar su visto bueno. Carmen Pizano está en la línea telefónica para contarnos más detalles. Además, también otros temas, los temas financieros, cómo ven los municipios el 2016. Los partidos políticos les va a ir bien, les van a dar más dinero en ese año, aunque no haya elecciones. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí comentarte que el testigo social que designó la Secretaría de la Función Pública para acompañar al gobierno de Guanajuato en la preparación de las bases para licitar la compra de medicamentos del Seguro Popular ya terminó con la revisión y están por publicarse las prebases. ¿Quién es este testigo, Carmen? Este testigo es José Alfredo Monterrubio Jiménez. Él es también representante de la Academia Mexicana de Auditoría Integral al Desempeño Asociación Civil. Es el testigo social. Y bueno, comentaba el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, que el miércoles de la semana pasada ya terminó de revisar todos los documentos testigo social. José Alfredo Monterrubio. Y finalmente están a punto de salir ya las prebases. Si no es el día de hoy, será en los próximos días. Pero él comentaba que incluso esta misma tarde ya pudieran estar publicados en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas. ¿Será por cuánto tiempo la licitación? ¿Lo especificaron? ¿Lo que falta del gobierno? ¿El contrato? Sí. Por el resto del gobierno, por tres años. Tres años, incluso un poco más. Ajá, se estima que sea en enero ya cuando se tenga contratadas a la nueva empresa o a las nuevas empresas que van a estar surtiendo de medicamentos. ¿El monto se sabe, Carmen? El monto no, todavía no. Todavía no, porque algunos se quedaron, algunas claves se les queda al gobierno. Entonces, por eso se va a reducir como en un 50%. Pero todavía no se tiene el monto, hay que esperar. Se hablaba antes de dos mil millones al año, era lo que se gastaba en el Seguro Popular. El contrato anterior fue por cuatro mil millones porque licitaron dos años. Entonces, estamos hablando de unos mil millones por año. Si quedan tres años, tres mil millones de pesos aproximadamente. Aproximadamente, pero vamos a estar pendientes. Yo acabo de entrar a la página de la Secretaría de Finanzas y todavía no están publicadas. Es medicamentos y material de curación, me imagino. Así es. Tienes audio de Juan Ignacio, ¿verdad? Así es, es lo que te iba a comentar. Él comenta que, aunque ya venció desde septiembre el contrato con Intercontinental de medicamentos y con Dimesa, estas extensiones de contrato que se habían dado, bueno, pues ahorita ya no tienen empresas que estén surtiendo. Sin embargo, hay suficiente medicamento en los hospitales, en las unidades médicas. Aunque, en caso de hacer falta, recurrirían al ISEC para que pueda surtir los medicamentos de aquí a enero. Pero vamos a escuchar la explicación que da el Secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martíntoli. Ahorita todavía tenemos medicamento en los almacenes y en los hospitales. ¿Les va a alcanzar hasta que saquen la nueva? Yo espero que sí nos alcance hasta diciembre. ¿Y ya en enero ya es un hecho que se tendría? Y en enero pues ya se empieza a adquirir con los que resulten. Tenemos, acuérdense, el respaldo del ISEC a través de su red de farmacias. Entonces, en caso de que llegara a faltar algún medicamento, podíamos acudir al ISEC para que él nos supiera. Muy bien, estaremos atentos a esta licitación. Importante conocer cómo se va a asignar este contrato. Sobre todo para que no haya problemas después con el Seguro Popular, como los hubo con Intercontinental de Medicamentos y su insulina china. Carmen, ¿otros temas? Pero no hay problemas. Y no hay problemas. Sobre todo lo que no hay.